Ya que te quiera pegado, vamos a jugar. Más que nada, si te lo vamos a jugar. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Tiene un video que decía que lo adentro es para el conguito. Todo chistado, que no se lo pasamos. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Fap! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video!